Y entramos, 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 entramos. Siga, vemos. Al fondo del sitio, al fondo del sitio. ¿Qué tal Omar? Regresamos, mira, regresamos con público. Qué frío hace, Rubén. Acá nos falta nevar, nada más creo que chimbote. Felizmente, donde nos encontramos ahora, estamos muy bien, bien calientitos. Recién pasó esto del Día de la Madre, ¿no? ¿Cómo lo pasaste? No te digo como mamá, sino como hijo. Tranquilo en familia, tranquilo en familia, un compartir, un almuerzo, un almuerzo clásico. ¿El clásico por qué? ¿Por la comida o qué? Porque creo que siempre se va a un almuerzo, ¿no? La celebración en un almuerzo. Otras personas optan por salir, pero ese día sí está caro, carísimo, y comes lo mismo. Incluso está mal preparado, creo, en algunas ocasiones. Y creo que es preferible mejor en casa. Ya en otra oportunidad sales con más paciencia para disfrutar mejor. Y lamentablemente la que tiene que cocinar, y es por salvar la sazón... Claro, los que celebran son los papás. Es un intercambio, es un intercambio, porque siempre se va a dar que la mamá termine cocinando. Contar que a la mamá no le hayan regalado una sartén, un horno microondas, una licuadora... Es que son indirectas, son indirectas. Entonces para el Día del Padre van a regalar martillos, desarmadores, ¿no? Ese se llama el Día de la Casa, el Día de la Casa, porque se regala... Mamá, acá está para la casa. ¿Qué regalo sería para la mamá? Que diga, este sí... Ah, bueno, mi hijo... Me valió la pena pujar y pujar. Antes teníamos ese pensamiento, incluso yo me acuerdo que con mi hermana nos pusimos de acuerdo y regalamos como unos vasitos, pero como unas tacitas transparentes. De Coca-Cola, de Coca-Cola. Para té, decíamos... Para té... Por las puras. ¿Por qué? No tenía ninguna función, pues. Era todo así de plástico, no tenía ninguna función en sí. Pero, o sea, nuestra idea es así, vasos para la mamá. ¿Qué iba a hacer la mamá? ¿Cómo se refresco? Eso no te quitaba ni la sed, ¿no? Claro, pues entonces creo que va más allá de un presente, el poder estar, o algo que ella pueda disfrutarlo, ¿no? Una licuadora la mamá no lo va a disfrutar, pues. Sí, porque te tiene que preparar los jugos. Creo que, entonces para el Día del Padre, entonces regálense ruchos, huinchas... Ahí son buenos, buenos regalos, ¿no? El Día de la Madre también, bueno, lo que se vio es también las actuaciones de colegio. El clásico... El clásico del cielo cayó una rosa. ¿Cuántas veces está repetido, no? ¿De dónde sacaron ese...? Estará bueno por una investigación, ¿no? Porque, mira, en el colegio donde estudié, siempre en el Día de la Madre salía un alumno de grado superior y una alumna pequeña de estatura, hay una canción, algo de... Yo era el teléfono. Yo era el teléfono. Yo era el teléfono. Eso siempre salía. En el caso de mi colegio era, este, el segundo rocero. De José José, de José José. Yo estudié toda mi vida ahí en el colegio, o sea, en el mismo colegio estudié toda mi vida. No recuerdo haberme ganado una bendita canasta. Y con todo lo que he invertido sobrado, yo hacía, no sé, mi metro, mi tienda más, mi tambo. Con todo lo que invertí, hubiera hecho mi tienda. Yo, mi tienda de abarrotes, el por mayor. A mí era de mal agüero, y ¿sabes qué decían? Me mandaban una canela, un sobre de canela. O el clásico, la sal, la sal. Porque siempre nos pedían, ¿no? Al alumno que lleves un kilo de arroz, azúcar, fideos, sal, ¿no? Como tú dices, ¿no? Cuaque. Clavo de olor. ¿No? Y se hacían unas canastas respetables, pues. Pero nunca, nunca me he ganado. Como alumno, nunca me he ganado. Yo, sí, llegué una oportunidad a ganarme la canasta. Lloraste. Estaba muy orgulloso. Miraba a todos lados. Estaba contento. Tina, era una tina. Era una tinita. No, era una caja forrada de papel de regalo. Y estaba pesadita, porque yo lo tazé, yo lo ocupé y dijeron, por favor, para el alumno que tiene más necesidades en el colegio. ¡Hala, qué feo! ¡Qué feo, perro! No me deis nada. No me deis nada. Y cuando investigaron un poquito, creo que llamaron a la SUNAT, le encontraban a, en ese tiempo, gracias a Dios, mis padres tenían cuatro puestos en el mercado al ladito. Y ya, pues, dijeron, bueno, tú tienes, tu papá empezó con dos carros, vuelta tiene puestos, mira, para el alumno que tiene más necesidades. Pero, 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 rompí el invicto. Sí, 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 sí gané. O sea, ganaste. Pero se donó. Ah, entonces no ganaste, perro, ve. Esa es la cosa que me lleves a tu casa. No, pero gané. Salí en el sorteo, dijeron, Rodríguez, vení. Eso es lo más horrible, que digan, el tercer número gana. Y tú, tu nombre sale en el segundo. Yo creo que debe ser el primero, debe ser. Qué horrible sensación. Y que todos, ja, 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 se empiezan a burlar de ti porque eres eliminado. Mira, mira, es que la elección, dicen, pero es la elección para el perdedor. Porque el segundo lugar es el perdedor. O alguno la luchaba para que sus mamás vayan ese día, porque a veces por trabajo, ¿no? O por distancia no iban las mamás. Y a veces el alumno la luchaba y iba la mamá y la mamá eliminada. O sea, es fatal. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para la canasta y perdió, pues. Pero, mira, yo quiero hacer una práctica ahorita y decodificar el poema. Decodificar el poema del cielo que hay una rosa. A ver, dale. ¿Cómo puede caer una rosa del cielo? Si no es ni siquiera otoño. Del cielo que hay una rosa. ¿Y por qué? Mi madre. Mi madre, ¿por qué? Porque estaba barriendo. O sea, encima esclaviza a las mamás, ¿no? Para que esté barriendo. Se recoge la ropa y tiene que recoger la rosa. Y la rosa. Y ya con todo y eso. Y lo puso en su cabeza. Y qué lindo lo tiene. Y no sé, si la abeja lo anda siguiendo. La cuestión es que tienes que repetirlo como dos o tres veces, pues, ¿no? Para que cobre sentido. Así como vuelve el perro arrepentido. Sí, tienes que repetirlo. Como doscientas veces. Y la clásica, ¿no? Tenías que mover las manos cuando dabas tu poema. El profesor te decía, te decía, quieres declamar, aparte de estudiar en Cicerón, tienes que mover las manos. Claro, tienes que mover las manos. Y ya lo único que hacía parecía, Pinocho, Pinocho, parecía. Madre, lo recogió. Siempre se quiere, ¿no? Ganar en algo, pero ni en eso hay veces, bueno, personalmente no, no llegué a ganar. Y mirabas las caras de las que sí ganaban. ¿Qué casualidad que eran las que siempre paraban en el salón? La presidenta y la secretaria. Mira lo que me vine a enterar esta hora, mirame, ¿no? ¿No te das cuenta? Ahora sí piensa un poquito. ¿Por qué siempre ganaba la presidenta? Me pongo a pensar. Y la tesorera. ¿En qué momento ganó la canasta? ¿En qué momento ganó la canasta? Si las que ganaban eran las que organizaban las canastas, las que lo forraban. Nos han puesto a pensar, chicos, por favor. Nunca han revisado si en el papelito estaba Doña Maruja, Doña Maruja, Doña Maruja. En todas las veces. Siempre ganaban las mismas. Ahí pasa algo, tienen que investigar, chicos. Así como investigan con la que se lleva toda la plata de la promoción. Esa es una clásica, la que se llevó la plata de la promoción. Dime, ¿hasta ahorita ha llegado a un juzgado, un juzgado, ha llegado a un colegio a denunciar eso? No, pero siempre se habla, ¿no? Siempre se... En marzo ya están planeando las vacaciones, no sé, a Disney World, a Europa. Mira, cuando llega junio, saben que chicos, nadie se ha dado, no hay plata y sabes que acá no vamos a ir nomás acá a Lima. No, no hay plata para Lima, acá vamos a ir al Cerro de la Paz, nada más. Y ya, pues, y al final, premio Consuelo porque se lo robaron la plata de la promoción. El vivero. Yo no fui y es la clásica, creo, ¿no? No sé cuántas han pasado. Mira, no vas, pero te vamos a comprar algo. Un chullo. Más de 30 años y todavía no me compran ese algo. Ese, te vamos a traer algo. Mira, mira, alumno, tú te quedas, tú te quedas, te importa, tú te quedas, pero te vamos a comprar algo. Nada, queda ahí nada. Un llaverito. ¿Tú no te has puesto retos mentales? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, o sea, no sé a cuánto les pasa, estás caminando y dices, no voy a pisar la línea. Ah, sí, 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 es clásico, clásico. Yo digo que hasta da mala suerte pisar la línea de la vereda. ¿No? O sea, en esos lapsos que empezamos a hablar con nosotros mismos, ¿no? Estás caminando y dices, y no pisa las líneas. Son decisiones importantes en la vida. No debo pisar la línea. O en el filito de los jardines. Entonces, tengo que equilibrarme la línea. Pero son retos que tú te pones. Claro, muchos retos. O yo le gano, yo le gano, yo le gano al carro, yo le gano al carro. No, pues al final depende la astucia de... ¿Pero qué otro reto más te has puesto? En esos retos, diría yo, domésticos, en esos retos domésticos lo que hago es este... O sea, tú no has pasado tu mano por el agua del caño diciendo, no me va a mojar. No, yo lo he hecho con las escaleras. Dejar un escalón. Siempre me he puesto ese reto. A subir. Dejar un escalón. De bajar así nunca, nunca, no puedo, es imposible. Pero de su vida, sí, mi reto ha sido así. ¿Pero no te pones ese reto, por ejemplo, el caño caer en el agua y pasar tu mano y no mojarte? No, porque ya la primera vez lo mojé a alguien. Lo salpiqué al profesor que estaba aquí. Pero son retos. ¿Por qué nos ponemos esos tipos de retos? ¿Tú sabías que no puedes pronunciar R en tus pensamientos sin mover tu lengua? No, ya se movió. A ver, hazla. No, ya se movió. Es que tú me has dicho, tú me has dicho. Por si no me dijeras, tal vez, tal vez sí lo hacía. Estás practicando, estás practicando. A ver, piensa la palabra R en tu cabeza, pero sin mover la lengua. No, no, ya me dijiste, ya me dijiste. Pero no se puede, pues. No, no sabía, pero ya me dijiste. Yo ahora ya no puedo. Yo creo que sí lo podía antes. No, no lo puedo. A ver, di rosa, a ver, di rosa. Espera para morder. Espera para morderme la lengua. No se puede. Sí, son cosas que están ahí. Y yo te decía que hay cosas que cuando por interno comentábamos, y yo digo, tengo muchas cosas que avergonzarme en el colegio. Que yo no diría, yo no diría, ¿sabes cuál es lo más patético que es para mí, recordando? Era cortejar a la compañerita. ¿A qué edad estás hablando tú, Rubén? Estoy hablando de la primaria. ¿A qué edad, más o menos? No sé, pues la primaria serían los 13 años, por ahí. ¿Primaria 13 años? No, 12 años, 7 años, por ahí. A esa edad yo jugaba con tierra, Rubén, yo no pensaba en eso. No, yo creo que era romántico. A esa edad yo jugaba con mi moco, Rubén. Yo creo que todavía quería hasta hacer cartitas. Nada, Rubén, esa edad no se piensa eso, Rubén, ¿qué pasa? No, yo estaba por ahí en eso. A esa edad agarrábamos nuestra botella chiqui, que salía gaseosa chiqui. Claro, claro. Y era nuestro campeonato de fútbol todos los recreos. Mi manera de cortejar era bruscamente jalar el pelo. Claro, claro, ese es el asunto. Pero si a los 16, 15, 17 años, o sea, estar en eso es trágico, es bien trabajoso, estar pensando en eso. ¿Cómo será a los 12, a los 13 años? No, por eso te digo, no, yo lo pensaba, pero ya actuaba seguro en esto ya cuando estaba en la secundaria. Y me lamentaba mucho porque lo volví a encontrar a la persona después de años. Y te diste cuenta que no era... El clásico, le dije, hola, le dije, ¿por qué te saliste del colegio para la secundaria? Si toda la primaria hemos estudiado. Ah, ¿le reclamaste? Sí, no, le dije, ¿cuál es? Como una pregunta. ¿Sabes qué me dijo? Te quería olvidar. Yo le lloraba a mi mamá que me cambié de colegio porque tú mucho me molestabas. ¿Cómo vas a hacer eso, Rubén? O sea, fue el causante de que la persona que tal vez cortejaba se iba por mi culpa. Yo ahorita digo, tengo que ir al psicólogo a decir por qué reaccionaba de esa manera. Pero me supongo que le hablaste la verdad. Sí, le dije la verdad. ¿Estás enamorado de ti? No, no enamorado. Yo seguro que me gustaba. ¿Pero sí le dijiste? Sí, yo le dije. Y me dijo, bueno, qué raro, porque lo que hacía era votarme en el colegio. Mira, por eso, nunca me gustaron los números. En letras sí, yo me paseo, ¿verdad? Letras me encantan, me gusta leer, memorizar. O sea, soy fan de las letras, pero los números yo no sé, verdacito. Yo no sé, ¿verdad? Siempre, hasta ahorita, mi hija, siempre, papá, me piden hallar X, que le digo, hasta ahorita no lo encuentran. Yo tampoco, él, ¿eh? Yo nunca lo encontré, Pitágoras, que para esto, esta, no, por eso, me hubiera gustado enamorarme de los números. Mi hijo me preguntó esta semana, ¿para qué sirve saber cuánto vale pi? Interesante, dijo. En otros países, en sí, en sí, no te enseñan lo que es, creo que las matemáticas como nosotros lo conocemos, sino, enseñan, por ejemplo, economía, contabilidad, pero en un aspecto más que todo, para que sepan manejar su dinero, finanzas. Para que crees Facebook, para que crees Microsoft. Eso, eso les enseñan. No llevan tarea a casa, o sea, de verdad era para ayudar. El clásico, el clásico, este, ¿cómo se llama este? No debo, en la pizarra. Eso era cuando hacías el dictado y fallabas en alguna palabra, esa palabra tenías que hacerlo en cuatro, en cinco hojas, repetirla. Te decían, te decían, mira, te equivocaste en una tilde, te equivocaste si era la vez de burro o de vaca, la clásica. Ahora se dice V. V, ve larga, ve labial. V, ve labial, labial. V, ve de burro, ve de vaca. Hoy burro. Con V de... Y ese es el tema, que los castigo era a los Bar Simpson, ¿no? No debo hacer esto. Gracias de Dios, nosotros ya hicimos las pases con nuestra profesora de matemáticas, del colegio donde... ¿Está vio? Hasta donde yo sé, sí. Sí, pero hubo ya hace años antes de pandemia, nos reunimos con un grupo de amigos y así acordamos, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos, le damos algo? Fuimos a comer su pollito, compramos algo, aportamos, le dimos su canastita y me acuerdo que lo fuimos a dejar a su casa a ella. Me está dando la idea porque nosotros nos pusimos... Esa frase que estaba de moda, la promoción, amigos por siempre. Paduna, paduna. Porque a mí hay una frase también, de verdad, si uno no da el primer paso, nunca va a suceder. ¿Cuándo nos reunimos? No, ¿cuándo nos reunimos? Tenemos que reuniérnos para hacer algo. Esa frase nunca se llega a concretar, ¿no? Sí, hay que reuniérnos para hacer algo. Ese para hacer algo tienes que dar fecha ahora. Pero al menos ustedes no lo han puesto, amigos, por siempre. Porque yo te cuento que desde que salí del colegio, nos hemos dado la espalda y nos hemos saludado. Y eso que viven por ahí todos. Y todos viven del mismo colegio alrededor, por la cuadra. Hola, chao. La buscamos a la profesora en el colegio, se alejó. Cuando nos vio, dijo, no, ¿qué hace? No, no. Despierten. Digan que no, que le falta un curso. Despierten. Han venido seguro por un curso que no acabaron. Nos vio y nos vio. Hola, nos saludó. Fue un momento bonito. Como te digo, pasamos. Fue corto tal vez el tiempo que nos pudimos reunir. Pero se hizo algo, ¿no? Eso va a quedar, creo. Si se vuelve a volver a hacer, bacán. Pero hay que quedar en algo. Se vuelve algo así, mira. Y yo creo que se ha vuelto, con los temas virales, ahora con los Osito Lima, de ir a hacer el bien a las personas, se ha quitado un poquito esto de lo que antes no se hacía, ¿no? Yo creo que esa acción que ustedes han hecho, que es memorable, y me da la idea, y digo, ¿qué encuentros rompen esas barreras de estar, qué sé yo, siempre metidos en la virtualidad, emocionándonos con cada reel, con cada TikTok, cuando la verdadera acción que podamos hacer, en vez de compartir nada más una publicación, sino ir a hacer este... Claro, pues... Esto de actuar. Uno mismo hacerlo. De actuar. Y yo creo que supera a la virtualidad porque... Gente, ya dejen de tomar ustedes promociones, dejen de tomar, vayan a visitar a los profesores, a alguien del colegio que esté vivo todavía. En vez de hacer, como tú dices, esas acciones que van a quedar en el corazón, ¿no? Una forma de agradecimiento, ¿no? Decirle, profesora, gracias por soportarnos. Gracias por aprobarnos también, cosas que no debió habernos aprobado. Gracias. No, este aprobaban para que salgas del colegio. Gracias por su paciencia. Yo empecé... Dime dónde te sientas y te diré quién eres. Yo empecé en toda mi primaria en la primera fila. En la primera fila. Llegué a secundaria, paseé a la tercera. Y a partir de cuarto grado... Atrás. La última de la última. Ya me iba al otro salón. Esos son maranguitas. Esos son maranguitas. Nosotros éramos como que los grafiteros del fondo. Los grafiteros, te digo, porque sí. Poníamos un mural de cualquier cosa. Con el corrector. Ya sabía que era nosotros ya. Y ya sabían que los que tiraban los benditos papeles y cuadernos viejos de atrás para adelante era monstruos. Rubén, tú has sido el malo del salón, Rubén. No, no malo, pero sí tenía... Tú así lo ponías, tus camisas así, mangacero, lo hacías tu camisa y con tus tatuajes ahí. Tus tatuajes, tus tatuajes. No, de chipi, de chipi. Tatuajes de chipi. De chicle. De chicito, pues. Él tenía de chipi. O sea, que eras malo, Rubén, tú. Y las camisitas, así se ponía. Y en ese tiempo ya tenías barba también, ya. Ah, no, sí. Ya, catorce años, ya. Ya. No sea fe, chicos. Gile era mi... Trece, catorce años, no sea fe. Ya era mi amigo, ya Gile. Eras malo, Rubén. No, no, no era malo. Era gracioso. Solo Cristo te pudo haber cambiado. Era gracioso. Tu testimonio sangriento. No era malo, era gracioso. Gencioso. Pero la secundaria yo lo vi como que nadie me ponía presión. No tenía la profesora con su regla. Gigante para golpear a los alumnos que se portaban mal. Era regla, ¿por qué? Porque era numerada. De madera. 90 centímetros. De madera. Y te salía 90 centímetros. Para medir. Y con esa te daba. O sea, su mano ponía en 80. En 80. Su mano y... Y cuando empuñaba eran ya 15 centímetros. Claro. Para que el golpe sea certero. Era milimétricamente... Correcta. Correcta. Al límite. Cosas que ya no... Mira, cosas que yo no haría por este frío, yo no me bañaría todos los días. Y yo no me... ¿Tú te bañas todos los días en frío? Yo soy friolento. Por ahí... Médicamente... Esto no es broma, esto es serio. Pon algo serio y tú... No seas de miedo. Está médicamente comprobado que no es muy bueno bañarse todos los días. Es punto aparte. Por ser friolento... ¿Qué le decimos a los que practican eso? A ver, no sé si han visto en plan de 1 o 2 de la tarde. A veces cuando mueves tu sábana y ves... Y una luz... Una luz del sol que entra a tu cuarto y ves un polvito. Eres tú, pues, desintegrandote todos los días. Es tu piel. Eres el... Es el Spider-Man. Eres el hombre de arena de... No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir. No, no. Es el hombre de arena. El de la 2. No sé, el de la 3, creo. El que le cayó rayos gamma. Claro, por el proletivo. Y por ser friolento, yo no sé los demás. No sé su cultura, su estilo de vida. No soy fan de todos los días. Yo le agradezco a... Dos o tres veces semanal. Yo le agradezco... En verano sí, cada rato. A Sodimac le agradezco por su termita. Ah, no vale, pues. No vale. Tiene que ser agua fría, perro. No, no se puede. No se puede. ¿No? Cosas que yo no haría. Yo no haría... Tengo un montón. Y si digo de la iglesia más... Ah, no. Frases de iglesia. Que yo no diría. Yo no diría esta frase. Cosas que yo no haría y yo no diría. Es una clásica que recién me retumbaron los oídos. Al señor le gusta. ¿Y cómo sabes que le gusta? Y anteponen la palabra hermanito. Hermanito, al señor le gusta. Y me dicen... ¿Qué tengo que hacer? Por ahí comienza. Me dicen algunas... Algún decálogo, algunas funciones. Pero lo anteponen hermanito, al señor le gusta. Y yo digo, ¿cómo saben que le gusta? Ah, pero juegan primero con tus pensamientos. Claro, claro. O sea, te puedo decir... Son cosas que yo no diría. En nombre de Dios también. Y diría... Cosa que me dirían... El señor me dice. ¿A qué hora? Creo que estamos en un tiempo en que los jóvenes y los adolescentes deberíamos estudiar más y aprender más acerca de la palabra de Dios. Y investigar más. Y para ver si en sí, qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Para no dejarnos llevar por esas cuestiones muy místicas, muy... ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice? Dice su palabra. Si no está en su palabra, por favor... Es que el resto es debatible. Eso de dice, dice... Porque si a mí me dicen... El señor dice en su palabra. O la palabra del señor dice. Entonces es debatible. Yo me puedo investigar. Y digo, así lo ha dicho. ¿Pero tampoco para hacer limpieza? ¿Para que hagas limpieza? Es que dice su palabra. Todo lo puede en Cristo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Al señor le gusta que limpien su templo. Mira, cualquier frase, al te ponlo eso. Es que, mira, somos... Es que nosotros no somos una cultura que ya hemos creado nuestro propio lenguaje. Mira, hay una frase, no sé si tú has escuchado, que es... Apresura los pasos de mis hermanos. Es una frase... Yo me río porque yo le he dicho por ceremoniar. Por ceremoniar. Me imagino que el hermano viene con su esposo así tranquilo y dirá... Oye, mis pies. No sé qué pasa. Hermano está así. ¿Y cómo? ¿Cómo? Apresura los pasos de mis hermanos. Apresura los pasos. Y mete quinta el del carro. Eso es lo que se dice, ¿no? Y hemos a... O también la frase, varón. Siervo. Yo utilizo hermano, ¿no? Porque a veces no me acuerdo sus nombres. No sé si las demás personas lo utilizarán por eso. Yo sí digo hermano. Ya, pero hermano Omar, ¿no? Lo tienes que completar. Me acuerdo, me acuerdo mi amigo Jorjito. Jorjito me... Jorjito siempre... Jorjito G. A él siempre le saludaban. Fue varón, varón, varón. Y un día se molestó ella porque mucho, mucho le pedían favores. Y él volteó y le dijo, por favor, no me varones. Así le dijo. Y desde ahí yo he cogido esa frase porque cuando te quieren pedir un favor te dicen varón, varón. Ahí sí eres el varón. Ahí sí eres el varón. Pues utilizamos ya esas frases ya trilladas. Y a veces lo utilizamos porque no sé su nombre o no tengo el valor de preguntarle su nombre, ¿no? Y no me acuerdo. Bueno, yo soy una de esas personas que no recuerdo el nombre. Discúlpenme si les digo hermanito, hermanita, no me acuerdo. No, yo también lo he utilizado. Se me van los nombres a mí. También lo he utilizado cuando yo me olvido el nombre de los hermanos. Hermana, ¿qué tal? Hermana, sí. Hasta que me acuerdo y me voy al costado y digo, ¿cómo se llama el hermana? Claro, pues dices hermano, hermana, varón, siervo. No le vas a decir. No te acuerdas el nombre. No le vas a decir, ¡hey! Oye tú, ven para acá. El Señor te dice. Pues esas cuestiones, ¿no? Hemos creado una cultura y hasta nuestras propias frases, entre comillas, evangélicas, ¿no? Que siempre, sí, siempre eso. Por ejemplo, yo no sé por qué cuando estén en una etapa de efervesciencia, algunos pastores o algunas personas, algunos comunicadores se vuelven unos medios puertorriqueños. ¡Aleluya! ¡Oh, sí! No sé por qué cambia. Centroamericanos. Ya han visto así. No sé si tú has visto, mira. Están cantando. ¡Eh, sí! Están cantando. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! Termina la canción. ¡Eh! Ahora vamos a adorar al Señor. Cambian la cara, ¿no? Cambian la cara, cambian el rostro. O sea, no sé por qué ese cambio de... ¿Cómo sería, no? Es que los que nos pueden ver, haríamos el gesto. Y empieza a cambiar la cara. ¿Qué le cambia la cara? Usted, esa es tarea, ya. Vean a las personas que están dirigiendo. Arrugan la frente. No, por ejemplo, están dirigiendo. Sí, hermano, buenas noches, saludamos, sí. Ahora vamos a orar al Señor. Y su cara cambió. Sí, sí, sí. Pero no sé por qué cambia. Y cuando dicen, Dios nos está visitando. Ah, Dios nos está visitando, dicen, ¿no? Dios nos está visitando. Dios nos está visitando en esta noche. Y el resto de días. O cuando es el día de oración, dicen, ¿no? ¿Dónde están dos o tres? Para decir que... Para motivarse. Para motivarse. Ya no importa. ¿Dónde están dos o tres? Él está con nosotros. Es que esa es la verdad cuando le cambia la voz, tú decías, de centroamericano, ¿no? Y sale. Le usa. Y sale, ¿no? O, 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 antes de cada frase dicen, oh, no sé por qué dicen, oh. Yo no lo he querido decir. Mira, busquen chicas por ahí, pero el hermano no habla así cuando va a comprar pan, el Señor. Yo no lo quería decir. Señor, buenos días. ¿Me podría dar un solo? No me voy a dejar de escuchar cuando diga, oh, pan. Es que lo hacemos como una costumbre, pues. Oh, Señor. Señor, y no, 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 reconocemos primero que en la Biblia hay siempre la palabra oh, anteponiéndote a algún versículo de Salmo, sobre todo, dice la palabra oh, Señor. Entonces, ya le hemos... Porque son como cánticos. Pero yo lo llamo, ¿sabes cómo? Piloto automático. Muletillas, muletillas. No, no, ¿sabes qué es el piloto? Si son muletillas. ¿Sabes qué es el piloto automático? Primero, el piloto automático es cuando tú estás elevando una oración al público, pero por dentro tienes otra oración, otro pensamiento. ¿No te has puesto alguna vez que te mandan dirigir la oración y te ponen piloto automático? O sea, tu boca dice las frases que de reverencia se puede decir y tu mente está en otra. ¿Qué más voy a decir? O sea, tienes como que separado dos cosas. O la falta de costumbre de dirigir. Ese es otro tema que se puede ampliar, pero no estar al frente. Es bien difícil. Para una persona que no tiene ese costumbre de dirigir, pues, es también difícil. Sí, sí, porque... Pero yo nosotros nos... Bueno, yo me voy al hecho de que tenemos frases ya construidas y siempre las repetimos. Y yo digo que... Pero por costumbre, ¿ah? Yo sé que a Dios se le adora, como decía el coro, con las manos, con los pies. Pero tener las manos levantadas, te dicen, levanten las manos conmigo y... O cuando dicen, ¿cuándo trajeron sus manos, no? Ya, y... No, y el otro dice... No. Se buscaron las manos. ¿Cuándo trajeron sus pies? No, no, pero yo lo veo así, mira. Dicen, levanta las manos. Ya, tú la levantas. No bajes las manos. Y ya, te sientes a tortura porque tus brazos se cansan. Entonces, tú bajas y no bajes las manos. Yo no sé cómo pueden. Yo, yo, tal será por la edad, no sé, pero no puedo estar mucho tiempo, mucho tiempo elevado las manos. No puedo. O otra, podemos agarrar otro tipo de posición, ¿no? Creo que es como un símbolo de rendición. Creo que la menos posición es con las manos atrás, ¿no? A ver qué hay. De rendición, creo yo, ¿no? Y uno va buscando su mejor. Es que también, mira. Es que también... Es que no queremos hablar. Es que, mira, es que creemos, si una persona joven o adolescente, si no está sentado tres horas escuchando algo, y decimos, bueno, esta persona es carnal, esta persona no presta atención a la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no, es cómo lo das, de qué manera tú interactúas con las personas que estás diciendo algo, tienes algo que transmitir. Es que hay veces muchas personas dicen algo, pero hay otras personas que tienen algo que decir que es diferente. ¿Te imaginas a Jesús que se le están peleando a los niños por acercarse? ¿De qué manera predicaba? Ella era lo más realista, lo más cotidiano, contextualizaba bastante para que ellos puedan entender en el ámbito donde ellos se movían, ellos pudieran entender. Estaba caminando por ahí. Y, miren, el reino de los cielos es como la semilla de trigo. Es semejante, ¿no? Es semejante. Entonces, uy, sí, ¿no? ¿Por qué? Ah, mira, porque es el más pequeño. El grano de mostaza es el más pequeño y crece como un arbusto y trae sombra a las aves. Entonces, él lo contextualizaba y la gente entendía. Y era con la gente de campo, era con la gente que estaba a su alrededor, el entorno. Bueno, si hubiera nacido acá, en este pueblito donde están todos los tecnológicos, no me acuerdo cómo es, pero yo digo que si Jesús hubiera estado en ese lugar de tanta tecnología, hubiera dado el reino de los cielos y semejante un microchip. Y sí lo hubieran entendido, pero nosotros queremos dar ejemplo de una oveja, queremos dar del camello, del mar rojo. Por ejemplo, el mar rojo, cuando pasaron, yo no lo he leído o no me enseñaron. Por eso digo, muchas personas dicen algo, pero pocas tienen algo que decir. Entonces tú prestas atención, él no está dando al aire las palabras, está dando directamente lo que vino a hacer y ves a una persona explayarse, ves a una persona expresarse bien y esa persona capta la atención de los que están ahí. Y también la persona aguanta lo que tu cuerpo también resista, ¿no? Claro, claro, porque por más asunción que haya, depende de las sillas cómodas. De hecho, quien esté dos horas, tres horas, un joven, un adolescente. Y yo estoy cómodo acá. Claro, pero no puedes decir, ah, no, esa persona sí, o sí es de Dios, porque aguantó tres horas sentado. No, no se puede. No, no podemos comparar a eso. Estábamos conversando con unos amigos, con unos chicos adolescentes, estábamos hablando acerca del servicio. Lo que dices tú es, habla mucho de lo que Jesús vino a hacer, el servicio, el servir a los demás. Porque, como dice su palabra, él vino a buscar, ¿no?, lo que se había perdido. Entonces, era su labor de él, los sanos no tienen necesidad de médico, él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, él vino a hacer esa labor. Esa era su misión y eso lo venía a realizar. Entonces, vemos a Jesús, como dices tú, desarrollándose en muchos ambientes de la época, ¿no?, y desarrollando su forma de llegar a las personas. Y hay una frase que decían, oye, él habla de una manera diferente, decían las personas. Habla como si tuviera autoridad. ¿Por qué él tenía autoridad? Dice que uno se gana el respeto cuando escuchas a los demás. Para mí, como dice su palabra, que él estaba con los pecadores, dice, se sentaba, comía. Entonces, donde ahí él les escuchaba. Él les escuchaba. Ah, ya, como yo les respeté escuchándole, ahora ellos me van a escuchar a mí. Entonces, él hablaba y le lanzaba. Por eso la gente, oye, él nos habla como si tuviera autoridad. Eso era, había autoridad, decía. Y yo digo, había una parte donde de Juan el Bautista dijo que ya viene el que viene a poner el hacha a la planta. Y pensaban que iba a venir una persona así, un rey, ¿no? Que iba a venir una persona recta, para no decir a alguien con coraje. Y pensaban que iba a venir uno preparar el camino. Y pensaban que iba a venir una persona así, muy sólida. Lo que Juan cuenta, lo que Juan cuenta, era de un poder total, porque habla y dice, él viene con la hoja en la mano, viene a cortar y lo que no vale va a ser echado al fuego. O sea, venía una persona radical, ¿no? A hacer cumplir la voluntad de Dios. Es lo que Juan entendía. Es lo que Juan había recibido. Es lo que hasta ahora creen algunos. Pero no, pero no era del, yo creo que no, él lo entendía tal vez de la forma física. O sea, Dios venía, Jesús venía con el fuego, venía con el fuego, pero todo era interno. Entonces, vemos a Juan decir, sí, va a venir esto con fuego, con poder, y no. Porque anunciaba lo que decían los profetas. Y en los siguientes versículos, lo vemos a Jesús haciendo la cola con los pecadores. Haciendo la cola, ni siquiera, permiso, permiso, no. Haciendo la cola con los pecadores para que sean bautizados. Juan se sorprende, Jesús llega a él y dice, ¿qué haces acá? Le dice, bautízame. No soy digno de que... Ahí está la comparación, pero si tú sabes que yo, tú, mamá, me tienes que bautizar a mí. O sea, así hemos quedado, así hemos quedado en la historia. Así estaba el libreto. Así estaba el libreto, ¿qué pasa? Así estaba en Isaías. Claro, el guionista nos dijo que... El guionista Isaías dijo... Claro, que yo vengo a preparar el camino para ti. No, tú me vas a bautizar. Bueno, acerca. Lo bautiza y Dios lo presenta. La mejor presentación que nosotros nos podemos imaginar. Sale del agua, desciende la paloma y la voz. Este es mi hijo amado. A él, oiganle. La mejor presentación. La mejor presentación para que aparezca. Ese es el estilo de Jesús, ¿no? El estilo de Jesús puede estallar nuestra cabeza en cuanto a métodos. Nos puede dar unos métodos súper especiales. Y si nosotros nos basamos en métodos que pueden ser personas que ya han tomado algunos métodos y le ha funcionado. Siempre tenemos que volver al original, al original, para no perder el rumbo. Creo que las personas, o nosotros, debemos ser lo más originales posible porque eso se ve. Cuando una persona es disforzada a mostrar algo que no es, no es creíble. No es creíble ni en sus actos, no es creíble ni en lo que está expresándose. Una persona tiene que ser tal como es. Tal como es. Así como sales a comprar al mercado, así eres como te desarrollas en tu trabajo. Así eres como una persona que se desarrolla con tus amigos. Así eres como te desarrollas en el templo. Entonces, no deberías cambiar. Entonces, ahí eres creíble, ¿no? Eres vulnerable. Somos seres humanos. Y lo que decías tú, o lo que veníamos hablando antes, ¿no? ¿Qué podía cambiar? Y eso es cierto, ¿no? Nos gustaría una máquina del tiempo en poder retroceder y de repente avisarnos. Oye, no te preocupes. Se va a ir la del salón. Yo vengo del futuro y te va bien. Yo vengo, o sea, no te preocupes, Rubén. No te preocupes. No te preocupes, todo va a cambiar. Y yo creo que no existe una máquina del tiempo, pero lo bueno es que sí podemos cambiar nuestro pasado, podemos cambiar nuestro futuro, porque el Señor dice que nos da vida. Nueva. Él nos da vida nueva. Dice, nacemos de nuevo. O sea, en sí, en Dios, sí podemos empezar de nuevo. Sí, sí se puede empezar. Y eso es lo que da Jesús, porque algunos dicen, no, me voy a hacer cristianito y se van a ir los amigos. Los verdaderos amigos se quedan. Los que se hacían tus amigos, si les incomoda que digas verdades, porque yo creo que el cristianismo no ofende, ni siquiera es aburrido, sino dice verdades. Y algunos sí les ofenden las verdades. Jesús vino a servir y nos llama a servir a los demás. Y en la conversación que teníamos, por ejemplo, hablábamos, cuando se va a visitar, por ejemplo, a los enfermos, siempre tenemos un protocolo, hacemos un miniculto en las visitas. Un miniculto. Cuando las personas necesitan que descendamos de ese peldaño que estamos bien paraditos delante de ellos, bajamos a su nivel y le preguntamos, ¿cómo te llamas? ¿Qué tienes? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Necesitas algo? Esa conversación que se tiene personal, hay veces impacta más que, a ver, estamos aquí, venimos de la iglesia y vamos aquí. Creo que impacta más. Y hay que espantar al diablo. Impacta más el poder tener una conversación de tú a tú y decir, expresarle, wow, espero que te recuperes. ¿Puedo orar por ti? ¿Quién te va a decir que no? O sea, saber su nombre siquiera. Ahora voy a orar por ti. ¿Y oras? Mira, te he traído esto. ¿Por qué? Porque ese era el estilo de Jesús cuando ya sabía quién es. Y él le dice, este, saqueo, vamos a tu casa. Somos... Somos trece. Trece. Así que, prepara comida. Yo te lo digo, Rubén, esto de visitarlo, porque a mí me pasó, a mí me operaron y estaba post-operatorio y ya había salido de la operación. Después de la operación es lo más horrible que la misma operación, ¿ya? Es la operación, pero mudándose a tu casa, a tu casa. Después que pasas, sales de la sala de operación es más feo que la misma operación, ¿ya? Es horrible. Y estaba así, estaba recuperándome ya, había pasado horas y escucho que... Ah, tengo que decirlo. Escucho que entra alguien, pues, pero mi esposa estaba mirándole pero yo estaba así de espaldas y pregunta, pregunta a esa persona, ¿no? ¿Está mal? Escucho, y mi esposa le habrá dicho, sí, ¿no? ¿Es varón? O sea, ¿qué estaba preguntando? Si era cristiano, ¿no? No me decían si es varón o mujer. ¿Es varón? Y mi esposa... Son encuestadores del INE y se pasan. Ah, y... Ah... De repente se ha apartado. O me estaban operando de un problema que yo tenía desde las niñez. Estaban operando de los dientes, de los dientes. Y la persona piensa que... Que no sé qué habré hecho yo. Estaban operando en la vista. Nunca se acercaron y pidieron mi nombre. O sea, no, mira, me han operado de esto porque ya lo tenía desde... Guaso, desde años, siglos. Y eso yo fue lo que... Te digo porque eso me pasó a mí. Yo la escuché, escuché que oró por mí y se fueron. Ni su oración genérica, la piloto automático que te he dicho. Por ejemplo, y por eso... Por eso debemos ser como Jesús. Ni siquiera como nosotros los que estamos hablando porque nosotros somos imperfectos. Debemos abrir nuestro... Y mira que... Nuestro libro sagrado y vas a ver cómo ahí Jesús se relacionaba de tú a tú con las personas. Y mira qué consuelo, no vamos a... a tu hija pero no te preocupes, no, no, no está muerta. Está durmiendo. O sea, que te digan... Oye, está todo tranquilo. Está durmiendo nomás. Cuando... A Jairo que le dijo. Está durmiendo. Camina nomás. Y viene la mujer y le llora y le dice... Calma, yo ya tengo paz, yo estoy tranquilo nomás. ¿Por qué? Porque está... Está durmiendo. Entonces, ese estilo Jesús es imitable porque dice ser imitadores de mí. Entonces, lejos de ser una orden, de una recomendación, yo creo que es necesario el imitar, el imitar. Sí, ser como Jesús. O sea, no compararnos con nadie. Cuando nos comparamos con alguien, vamos a ganar porque nosotros siempre hay un poquito de ego en nosotros pero cuando nos comparamos con Jesús, ahí sí perdemos todos. Entonces, con Él debe ser nuestra comparación siempre para llegar a ser como Él. Es muy importante. Ya estamos terminando este episodio, siempre llegando a la hora. Estamos puntual. muy bien, le invitamos a todos a seguirnos en el próximo episodio también. Síguenos siempre en estas redes los que nos están viendo por video. Saluda al video, saluda. Saluda al video y bueno, y los que nos escuchan siempre por aquí, por Spotify, recomiéndenos. Nosotros estamos siempre prestos a traer nuevos episodios, no cada vez más divertidos sino que tenemos algo que decir al final por eso tomamos esta pauta para que sea un poquito reflexiva y esperamos que llene algunos corazones. Primero empiece divirtiéndose y luego tenga algo para llevar. Omar, tus palabras finales. Gracias a todos por la paciencia y lo que podemos quedar es que siempre tenemos nueva oportunidad en el Señor. Así hayamos tenido un pasado complicado. Dios nos da nueva vida, un nuevo comienzo. Es lo mejor que tenemos, un nuevo comienzo. Su misericordia son nuevas cada día. Estrenamos misericordia todos los días y siempre, siempre, no te compares con los demás. Compárate con Jesús y en Él siempre vamos a ganar. Muy bien. Agradecemos siempre a Onda 7 Radio que nos dan estas instalaciones. Así que ya estaremos presentados en nuestro próximo spot, ¿no? Hasta luego todos. Chau, chau. Llegamos a la parte final. Muy bien. No sé, no sé, van a llamar los apóstoles, Rubén, te gusta, en ti general con violencia. Yo no lo quería decir. Sí, se ha estado muy... Uuuuuh. Yo tengo horas de escuchar. Especialo, no sé, los apóstoles, Rédá, Gracias.